¿Qué es la pandemia? Yo siempre he sido rebelde del sistema. Mi madre era bipolar y en alguna de sus crisis de hype. Me confesó que yo fui en cierta manera un niño no deseado y bueno, vine al mundo como accidente Y bueno, desde ahí yo creo que estoy peleando desde el vientre, así como que nace uno rebelde y no estás de acuerdo con el lugar donde naces, no estás de acuerdo como te viste, no estás de acuerdo con...